La diputada Yaraví Ávila celebró la aprobación por unanimidad de la reforma al artículo tercero de la Ley de Salud de Michoacán, que permite establecer los principios de universalidad y gratuidad en acceso a la salud que deben gozar todos los michoacanos. Luego de que la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso dictaminó la propuesta presentada por la diputada Yaraví Ávila, ella enfatizó que la decisión de votar a favor de la norma contribuye a garantizar la cobertura de los servicios de salud para que toda persona pueda hacer efectivo su derecho a su protección, al destacar que con esta reforma garantista se materializa un derecho que obliga a los centros de salud disponibles a otorgar el servicio de salud gratuito a quienes carezcan de seguridad social, preceptos que si bien en la práctica en algunos casos ocurre, no está actualizado en la ley. Ahora toca en la propuesta de presupuesto que envía el Ejecutivo dotar de recursos a un sector que ha sido castigado y exige de revisión de los recursos para que lleguen a quienes los necesitan.